Tus ataques no dañaron mis escudos Suelta el dolor y vuela lejos de mi rumbo De mi boca ganarás una derrota El frío reina y se apodera de tu sombra Y tal vez el vacío duela más Que llenar tu boca con veneno y miel Y tal vez pensaste que tuviste la valía De callarme sin saber Que por ti callé todas las penas Que hoy se intenció a nunca recordar Y por ti juré cerrar las puertas Para no dejarme arrastrar No insistas, nadie va a contestar Mi mejor respuesta es el silencio En una guerra de uno Ganar es igual que perder La culpa quemar Cuando el silencio te lo hace entender Y tal vez el vacío duela más Que llenar tu boca con veneno y miel Y tal vez pensaste que tuviste la valía De callarme sin saber Que por ti callé todas las penas Que hoy se intenció a nunca recordar Y por ti juré cerrar las puertas Para no dejarme arrastrar Y por ti juré cerrar las puertas Y por ti juré cerrar las puertas Para no dejarme arrastrar No insistas, nadie va a contestar Mi mejor respuesta es el silencio Hola, yo soy Miguel Guevara Muchísimas gracias por estar aquí Esta canción que acaban de escuchar Se llama Silencio Es mi más reciente, sencillo El día de hoy estoy acompañado De David Vineda en la guitarra Y de Daniel Nieto en la percusión A continuación voy a presentarles Una canción inédita Llamada Lo que no te dije La cual habla de todas esas cosas Que uno no le dijo a esa persona Antes de que todo se acabara Espero les guste 1, 2, 3, y... Te llegué Robaste una parte de mí Sueño Con lo que te prometí Y dejo de orbitar Empiezo a flotar Empiezo a flotar En el cosmos de tu decisión Ya no lo puedo pensar Lo debo superar Hoy cierro tu capítulo Sé que me va a costar Apagar tu subterrá Apagar tu subterrá La colisión Estelar Se dirige Hacia lo que no te dije Lo que no, 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 lo Todo se convierte en polvo, solo quiero avanzar Todo te llevaste, todo, solo quiero aterrizar Sé que me va a costar apagar tu supernova La colisión estelar se dirige hacia lo que no te dije Lo que no, lo que no, lo que no, lo que no te dije Lo que no, lo que no, lo que no, lo que nunca te dije Lo que no, lo que no, lo que no, lo que no te dije Lo que no, lo que no, lo que no Muchísimas gracias por escuchar, espero les haya gustado Yo soy Miguel Guevara, pueden encontrarme en todas las redes sociales Como Miguel Guevara Music, pueden encontrar mi música en plataformas digitales Muchísimas gracias a Homeward Sounds por la invitación Espero les guste, pásense por el canal Hay muchas sesiones muy chéveres, muy interesantes que pueden encontrar aquí Gracias